Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se puso fea, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo señores, tienes que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, pero antes de comenzar la noticia déjame comentarte un pequeño resumen de lo que viene a continuación en este video y es que unos jóvenes le acaban de quitar la vida y de una manera horrorosa a una jovencita de apenas 15 años de edad en una cabaña. Y eso no es todo, porque el candidato a la presidencia, Roque Español, no se ha quedado callado con la acusación que acaba de salir a la luz en su contra y se van a quedar con la boca abierta con lo que acaba de responder, así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Hola que tal, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Más detalles han sido obtenidos en relación con el trágico caso del adolescente de nombre Nasli, presidente en el municipio Las Charcas de Asua, quien tuvo un desenlace fatal en estas últimas horas, tras ser víctima de un disparo en el momento en que se encontraba en una cabaña. La identidad del agresor aún no ha sido difundida y las autoridades se encuentran investigando exhaustivamente el incidente ocurrido en la carretera a Monterio, en la ciudad de Asua, donde el agresor se encontraba supuestamente acompañado, desplazándose en una camioneta, para luego determinar con la existencia de la jovencita. Por respeto a la protección de la identidad y la ley que ampara a los menores de edad, se mantiene en reserva el nombre de la compañera de la fallecida, quien se encontraba detenida para ser interrogada en el destacamento de la Policía Nacional en Asua. Se espera una nota oficial para proporcionar más detalles sobre el incidente, mientras tanto se ha difundido un audio de una de las empleadas del establecimiento. A continuación te voy a dejar el audio para que lo escuche tú mismo y así me deje tu opinión en la caja de comentarios. Yo no sé nada, nada más estaba la chamaquita que estaba ahí porque ellos eran cuatro, entraron a una CRM a la 31, la que tiene piscina, la más cara de todo. Incluso estaba sucia, ellos hasta esperan que la limpien y todo. Entonces, ellos entraron a las 4 y 25, a las 6 y 8 minutos por ahí, salió una corriendo y buscando ayuda. Entonces, ellos dijeron que mataron a su amiga, entonces, ahí mismo y todos los tipos salieron y salieron, rompieron el portón, no por donde sale, sino uno que hay de la batara. Salieron por ahí. Entonces, nada, la muchacha le estaban preguntando, ellas dijeron que ni siquiera lo conocían, ellas como que se subieron con ellos y estaban bebiendo y salían con ellos. Y así, no se sabe mucho, eso es lo único que sabemos, que ella salió corriendo a pedir ayuda, nada más saben ellas y lo que estaban ahí, lo que pasó en realidad. Pero la noticia no termina ahí, señores, porque agentes policiales, adscrito a la Dirección Central de Investigaciones Criminales, Edi Crin, identificaron y persiguen a dos hombres que ultimaron a la adolescente de 15 años, dentro de una cabaña ubicada en la carretera Sergio Bichel, de Setol Monterio, de la provincia de Azua. Los presuntos autores fueron identificados como Jersey Andrúbal Calderón, él y Saúl Contrera Batista, quienes huyeron tan pronto cometieron el crimen. La víctima es la adolescente Nasli Sánchez Paulino, de 15 años de edad, quien falleció como consecuencia de herida de perdigón en la cabeza, ocasionada por un arma de fabricación antesanar chilena. De acuerdo con el reporte preliminar, sustentado con el testimonio de una testigo adolescente, uno de los sospechosos le disparó a Nasli, molesto al no conseguir una relación íntima. El relato de la testigo indica que tan pronto los hombres antes señalado cometieron el hecho, emprendieron la huida en una jipeta marca Honda Cerebeth Blanca. Por su parte, procesan escena y levantan evidencia. En ese sentido, los investigadores colectaron en la escena del crimen el arma homicida, con un cartucho disparado, la cual dejaron abandonada al momento de la huida. La institución del orden indicó que bajo la coordinación del Ministerio Público, amplían las investigaciones y exhortan a los prófugos a entregarse por la vía que entiendan pertinente. Bueno, señores, triste y lamentable como esa joven de apenas 15 años de edad, perdió la vida en una cabaña. ¿Qué hace una jovencita de esa edad en una cabaña con unos individuos? Y miren lo que sucedió, señores, donde supuestamente la joven no quería estar con este y este le disparó, quitándole la vida en el lugar de los hechos. Que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Y cuántos años de prisión se merecen esos asesinos? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí, señores. Vengan a escuchar lo que acaba de responder el candidato a la presidencia Roque Espaillat contra lo que lo están acusando. Te vas a quedar con la boca abierta. Si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con lo que acaba de decir Roque Espaillat. Así que te dejaré el video para que lo veas tú mismo y así me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Dominicanos, yo de verdad que no tenía idea de que yo era tan importante para las mafias del poder. Nunca me imaginé que el cobrador fuera tan existencial, tan debido muerte para las mafias que había que desatar una campaña de esta escala, de esta infamia, de esta asquerosidad. Pero también de una escala que no le deja duda prácticamente a nadie de que no es información, de que no es procurando la verdad, sino tratando de destruir con una campaña brutal de difamación que yo a mis 54 años no recuerdo haber visto contra nadie, ni contra lo peor de lo peor en cualquier rincón del mundo. Pero nada, los dominicanos, eso es parte de esto. Hay que enfrentar eso, hay que estar preparado para eso. Porque hay algún dominicano que se crea de que ellos se van a dejar sacar del poder esas mafias sin hacer todo lo que puedan, todo lo que el dinero que le han robado a este país le permite comprar y pagar. Definitivamente no es así. Pero lo más importante es que sepan que yo estoy casi listo y que vamos a responder todo con la determinación, la hidalguía, la verticalidad, la fuerza que siempre ha tenido el cobrador porque no hay medio motivo para el cobrador bajar la cabeza ante nadie y mucho menos ante los dominicanos. Que estemos claros. Vamos a responder, vamos a responder con fuerza, vamos a decir siempre la verdad y la vamos a demostrar. Ahora, lo más importante de este mensaje es decirle a todos los dominicanos. Cuando esas mafias del poder que se han robado el país, este modelo que ya se derrumba, en 6, 8 meses, cuando todo este sistema podrido y corrupto se derrumbe, yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí para darle una mejor vida a ustedes los dominicanos. Porque de eso es que se trata este esfuerzo, de darle una ruta cierta, un futuro mejor, una vida decente como merecen todos los dominicanos. Pero esos que están detrás de esa campaña saben que no es posible ser mejor país mientras ellos dirijan y manejan los fondos públicos. Y el único obstáculo que les queda a ellos, y lo tienen clarísimo, y ya yo lo tengo claro también porque no lo tenía tan claro, ya yo tengo claro que ellos saben que el único obstáculo que tienen en el camino se llama el cobrador. Y por eso esa campaña. No hay otra razón. Pero esa campaña también la vamos a derrotar. De rodillas, señores, solo ante Dios. Y la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!